Buenas tardes, bienvenidos a Chiringuito UI. Hoy le traemos cómo conectar su Watch 8 con su smartphone o con su celular, ok? Este celular W28 Pro, perdón, el reloj W28 Pro es idéntico al W68 Max Ultra, ok? Lo único que cambia realmente es el diseño y las funciones de algunos de sus botones. Y una o dos funciones nomás, todo lo demás es idéntico. Ok? Este reloj tiene la pantalla Full Screen, como lo notarán, como lo verán acá en el video. Es un reloj muy, muy, muy lindo, ok? Con muchas funciones. Fíjense cómo esta, se sale el agua, ok? Ahí empieza a sacar el agua cuando usted se bañe, después de bañarse, ok? Tiene menú rápido, aquí puede ver los mensajes y dándole acá al botón nuevamente puede ver todos los menús que tiene disponibles. Si usted se va a tomar la presión o el ritmo cardíaco y no lo tiene puesto, las tomas son en tiempo real, tiene que tenerlo puesto. Si no lo tiene puesto, como no lo tengo yo ahorita, va a dar este error. Quiere decir que lo está haciendo bien el reloj, ok? Sin embargo, recuerda que esto no es un dispositivo médico, esto es simplemente un reloj. Usted lo tiene que utilizar a modo referencial. Si usted se siente mal, tiene que ir al médico. No tiene que confiar en un reloj. Muy bien, entonces lo primero que usted tiene que hacer es, oh, busca acá el, 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 ¿cómo se llama? El programa que usted tiene que usar. Ay, perdón, me fui. Que tiene, me volvió a ir. El programa que tiene que usar acá. Bueno, aquí está. Lo tiene que buscar aquí para escanear el código, ok? O sencillamente, si no lo quiere escanear de este modo, usted lo que tiene que hacer es bajarlo. Porque yo le voy a decir cuál es el programa. El programa se llama MacTive Pro. Sin embargo, bueno, vamos a hacer el escaneo. Usted vea cómo se hace. Pero ahí está. Tu kiti. Le da a, por supuesto, esto es un iPhone. Lo vamos a hacer con iPhone hoy, ok? Pero con Google Play es el mismo sistema, ok? Una vez que usted haga esto, le va a dar a permitir, a aceptar a todo, ok? Yo abro el programa, le va a permitir aceptar todo esto. Ahora vamos a, déjame desconectar el Ultra, un segundo. Ok, seguro. Watch Ultra. Voy a dar el dispositivo, chao. Muy bien. Agarro y voy a conectar el reloj. El reloj siempre me cae en el programa acá. Y usted se va a ir a Equipo. En Equipo le va a dar a Add Device. Si lo tiene en español, pues lo hace con el español. Le van a salir, le salen dos watts. Me salen una cantidad de relojes porque tengo varios prendidos acá. Me interesa el que se llama watts ocho. Como tengo varios, yo voy a ver cuál es cuál. Vamos a ver. Cuál es cuál, about, este es el FC, este. Voy a conectar a este. Ahí me va a cambiar la hora ahorita. Enlazar. Permitir. Terminar. Ahí ya me conectó. Ok, ya tengo las 16 y 10. Ok. Después que ya yo lo conecté. Bueno, lo primero que tengo que hacer es colocarle, activar los mensajes. Generalmente deberían estar activados todos. Voy a desactivar WeChat, QQ, Snapchat si no lo tengo y Weibo. Esos no se usan acá. Así que los desactivo y ya está listo. Y puedo, bueno, tengo que empezar a investigar. Bueno, lo primero que tengo que hacer es irme aquí y ver si tengo alguna actualización. Dice que no New Firm, así que no hay nada que actualizar. Le doy a Cámara. Le doy OK. Ok. Le doy OK de nuevo. Y cuando yo toque, voy a tomar fotos. Ok. El tema del código de pago. Esto es el NFC. Va a ver otro video exclusivamente dedicado a esto para que usted pueda pagar desde su reloj sin tener que sacar ni su celular ni su tarjeta. Ok. El empuje meteorológico lo tengo que tener activado. La detección de frecuencia cardíaca. Si usted lo va a usar para controlar la frecuencia cardíaca, actíbelo. Recuérdese que esto no es un dispositivo médico. Si usted se siente mal, vaya al médico. Esto es simplemente referencial. Ok. Usted va, lo activa y ahí le va a estar diciendo que cada cierto tiempo se va a detectar cada 30 minutos cómo está su ritmo cardíaco. Si lo tiene normal o anormal. Ok. Usted puede comprar aquí en Game Store el videojuego que usted desee. Hay unos que son gratis y otros que son pagos. Ok. Los va al reloj. Y eso básicamente. Ok. Hay uno que para que usted levante la mano, el reloj encenda solo. Esto gasta más energía. Usted sabrá si lo coloca. Ok. Y aquí en Dial. En All Dial. Se va a meter. Va a ver que ahí tiene todos los Dial para poderlos instalar en el reloj. Si usted le da acá y le da Dulloan, automáticamente esto va a ir al reloj. Ok. Si usted quiere, verdad, hacer una, colocar una foto suya, se va a ir a My Deals a personalizar, personalizar, perdón. Va a buscar una imagen. Un segundito. Busca una imagen. Escoge la imagen desde Album. Vamos a colocar esta. Ok. Vamos a colocar esta. Le da Seguro. Luego, ¿dónde quiere colocar la hora? No quiere tener la hora. Quiere tener la hora. Ta, ta. Colocamos la hora. Aquí. La colocamos. La voy a dejar en amarillo. Y le doy a Instalar en PC. Que es acá. Y ahí le empiezo a instalar. Eso es todo para colocar yo una foto personal. Ok. Cuando me lleguen los. Vamos a explicar. Bueno, vamos a darlo aquí un segundito en el celular. Para que lo vaya haciendo esto. Cuando a mí me lleguen mensajes de WhatsApp, de Facebook, de lo que sea. ¿Cómo los veo? Bueno, es muy sencillo. O sea, vamos a esperar que cargue el coso. Para yo mostrarles cómo es. Ok. Segundito. Vamos a esperar que cargue. Para que ustedes vean cómo se ve. Y queda bien bonito. La verdad que no. Si la foto no carga, pues la foto no es compatible. Miren. Aquí está. Qué espectacular. Ok. Entonces, bueno. Esto está conectado a mi celular. Correcto. Ya les voy a explicar. Déjenme un segundito. Luego que usted ya conectó. Hizo todo el proceso que le acabo de explicar. Usted le falta un paso. Que es conectarlo para hacer llamadas. Para responder los WhatsApp. Y este tipo de cosas. ¿Qué tengo que hacer yo? Aquí me tiene que salir algo que se llama Watch Call. Ok. Pero para que me salga. Yo tengo que irme aquí arriba. Bajar. Y prender esto que está aquí. Este telefonito Bluetooth. Una vez que yo prenda ese telefonito Bluetooth. Vuelvo a entrar a Bluetooth. Y ahí me va a salir el Watch Call. Ok. Vamos a esperar que salga. Si no sale. Quiere decir que usted primero tiene que conectar el Watch Call. Y luego hacer el proceso que yo acabo de explicar antes. De conectar el reloj al programa y todo eso. Aquí está el Watch Call. Lo instalo. Una vez que se instale. Yo le subo todo el volumen al celular. Todo. Ya he instalado. Y cuando haga la primera llamada. También le subo todo el volumen al celular. Para que se escuche según mis criterios. Ok. Vamos a hacer la primera llamada. Si yo quiero usar el teclado. Miren. Es así de sencillo. Más rápido es acá. Me voy aquí. Le doy a 611. Y marco. Y ahí subo el volumen. Bienvenido al centro de atención de clientes de Claro. Si quieres realizar la consulta. Ok. Muy bien. Entonces. Listo. Guardo mi celular. Y me empezaron a llegar mensajes. Tuco, 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 tuco. Ta. Ahí me llegó el primer mensaje. Si yo lo toco. Lo puedo leer. Lo puedo borrar. Lo leo. Listo. Me llega un mensaje después de Facebook. Bla, 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 bla. Tu, quiti. Tu. Y me llega aquí de nuevo. Correcto. Si yo enciendo. Aquí me sale. Ok. Entonces. ¿Cómo veo yo los mensajes? Que si no me llegaron y no los vi. Pues hago así. Y ahí tengo los dos mensajes. Aquí me van a llegar los mensajes de Facebook, de WhatsApp, de todo lo que yo activé. Todo me va a llegar acá. Y si quiero verlo aquí. Pues simplemente me voy acá a mensajes. Porque aquí les van a llegar los mensajes de todo. Aquí está. El cosito. Y ahí está. Usted no tiene un ícono especial para Facebook, uno para Twitter, uno para WhatsApp y uno para mensajes de texto. Todo le va a llegar a un mismo lugar. Porque usted aquí lo que está viendo son los mensajes. Usted no tiene redes sociales en un reloj. Sino simplemente tiene la posibilidad de ver los mensajes y leerlos. Y si son muy largos no lo va a leer completo. Va a leer hasta donde llegue la memoria del reloj. ¿Ok? Entonces me llega un mensaje de WhatsApp de fulanito. Yo tengo el reloj acá. Me lleva el mensaje. Yo lo veo y digo. Ah, voy a responder. ¿Qué voy a hacer? Lo dejo presionado. Mandar un mensaje de WhatsApp a Richard. Parece que Richard no tiene los mensajes de WhatsApp activados. ¿A quién? Al chiringuito. ¿Qué quieres decirle al chiringuito hoy? Hola, estoy en camino. Dice lo siguiente. Hola, estoy en camino. ¿Lo envío? Enviar, sí. Listo. Y eso es todo. Así de sencillo. No tengo que sacar mi celular. No tengo que hacer nada. Leo el WhatsApp y lo respondo. Siempre las respuestas van a ser por medio de Siri. Van a ser escritas. Usted no puede mandar mensajes de voz por acá. Ten en cuenta eso. Sin embargo, lo vamos a probar. Déjenme... Ay, perdón. Lo pruebo. Para mandar los mensajes de WhatsApp, tiene que dejar presionado el botoncito este, la corona. ¿Ok? En este reloj. Enviar un mensaje de voz por WhatsApp a chiringuito UI. WhatsApp no puede enviar mensajes de audio en este momento. ¿Ve? No está activado para eso. Bueno, listo. Esto era todo lo que les quería mostrar de este magnífico reloj W28 Pro. Usted, denle like al video. Suscríbase. Eso nos ayuda a crecer. Y si puede compartir este video, le agradeceríamos por Facebook. Muchas gracias. Hasta luego.